Already y yet. Already significa ya. Y yet significa todavía, más o menos. Si yo digo already, la uso en afirmativa. Y yet se usa en negativa, interrogativa. Already se pone en medio y yet se pone al final de la frase. Entonces si yo digo I have already eaten. Ya he comido. Cuando te invitan a comer. No, no. Ya he comido. I have already eaten. She has already gone. Ella ya se ha ido. ¿Vale? Pero si quiero decir que no he comido todavía, digo I haven't eaten yet. No he comido todavía. ¿O ella no se ha ido todavía? She hasn't gone yet. ¿Y cómo serían interrogativas? Yo como la he visto así. Have you already eaten? La he visto las dos. Haven't you eaten yet? Que sería más o menos lo mismo. Esta sería ¿Has comido ya? Y esta sería ¿No has comido todavía? ¡Lo ya!